Por congruencia, María Esther Santos de Anda debe renunciar al Comité Ciudadana Anticorrupción, aseveró Marta Hernández, coordinadora de los regidores del PAN en el Ayuntamiento de León, tras darse a conocer que acompañó a Bárbara Botello en su viaje a Las Vegas. Marta Hernández señaló que el Comité pierde credibilidad al ser el órgano que, en teoría, debería promover la transparencia en el municipio. Por ello, aseguró que María Esther Santos de Anda debe renunciar a su cargo honorífico, pues los ciudadanos la perciben como juez y parte. Mira, yo pienso que lo más congruente, manejándose a ese nivel de responsabilidad y de una persona con la trayectoria que ella tiene, lo más congruente sería que renunciara porque no va a poder ser ella portavoz de quejas en contra de la misma presidencia cuando ves que ella está siendo parte de acciones que no son del todo transparentes ni del todo correctas, ¿no? No obstante, Marta Hernández reconoció que es poco probable que la queja interpuesta por Saucedo Pimentel en la Contraloría proceda. Fernando Velázquez, Zona Franca.